Hoy vamos a capturar a las 3 aves legendarias de Galar con este nuevo truco de Pokémon GO Ah máquina, mucho ruido por acá Para entrar en contexto, las 3 aves de Galar son las 3 aves legendarias Articuno, Zapdos y Vol 3 remasterizadas pero con nuevos tipos de Galar Estas aves fueron soltadas únicamente a través del incienso diario, el incienso de color azul Sin embargo, para aquellas personas que venimos jugando desde hace muy poquito Nos hemos dado cuenta que por un lado el incienso de color azul no llega a funcionar, no llega a ser efectivo Si es que no tenemos para poder caminar Y acabo de ver dos personas muy raras por acá, así que mejor nos vamos por allá En otras palabras, tenemos que caminar bastante para poder tener la chance Ni siquiera es la chance asegurada, es la chance de sacar alguna de estas aves Y una vez que las sacas, dicen que es muy complicado poder capturarlas Por lo que muchos entrenadores utilizan la Master Ball La Pokebola que lo atrapa todo, la más poderosa de Pokémon GO Pero la Pokebola que yo no tengo, así que con fe Le meteremos vaya Frasmo dorada, un tiro excelente con curva Y pues ojalá que le entre, porque yo le entraría Man, no saben cuánto he tenido que caminar por un poquitito de silencio Para poder terminar de contarles el truco de cómo poder capturar las aves legendarias de Galar rápido Bueno, ya listo, aquí vamos Primero tenemos que activar el incienso Y en mi caso, pues quiero activar el huevo de la suerte Porque quiero que me dé muchísima suerte el día de hoy Y esa podría ser la Kabbalah, ojalá Por otra parte, ahora tenemos que ir rápidamente donde nuestro poderosísimo Dialga Para aquellas personas que lo tengan, pues, este pedazo de truco va a ser bastante más simple Y para los que lo tengan ahí guardado ¿Dónde chingados estás? ¡No, tú no! Él es el de mentiritas ¡Listo! Tenemos que usar la distorsión temporal con el Dialga para poder detener el tiempo Y de esa manera tener más tiempo para capturar estas aves Porque para los que no sepan, el incienso azul Solamente dura 15 minutos Entonces, siendo sinceros, 15 minutos al día es como esperar 24 horas para recién capturarse No te sale en un día Por la ciencia, chicos Voy a gastar 100.000 de mis polvos y 100 caramelos de este Dialga Ojalá que... Ojalá que lo valga, mano Dialga hace su trabajo Hace el efecto Y empezamos oficialmente 2 horas del efecto de Galar Con fe, tenemos este pedazo de Pokémon Uff, tenía miedo de que todos los Pokémon que salieran sean del evento que dura 24 horas de Pokémon Presence Que por si no lo vieron, pues... No se pierdan de nada, mano Mientras vamos capturando los actualizo players El domingo, cuando acabó el Go Tour Básicamente, acabé molido, ¿ok? El día siguiente, o sea, ayer No pude hacer gimnasio nada, mano Los pies los tenía hecho leña Yo caminaba y básicamente estaba flotando porque no podía apoyar el pie Pero aún con todos esos dolores decidí salir ayer Para poder capturar y terminar la primera parte de mi investigación Para poder capturar a Shiny Y resulta que logré sacar todos los Pokémon de canto Y resulta que hoy, pues, dice Pokémon Presence que saca todos los Pokémon de canto Más seguido, más rápido Y yo, pues, como sonso, ir capturándolos ahí, pues, por todo el día Vamos 18 minutos desde que iniciamos la distorsión de Dialga Y por ahora, ningún avistamiento de las aves de Galar Seguiremos informando Media hora del evento y lo más raro que me ha salido es este Diablo Oscuro No, no salen las aves de Galar Pero lo que sí sale es un Bronzor Shiny Man Si estás en Perú y quieres aprovechar Estando en Lima Ven al parque de la exposición Ah, no, esperate, acá no es Ven a Campo de Marte Donde vas a poder encontrar un nido de Bronzor Man Vamos a ver qué tan bueno es Es... es un caramelo Pero es decente, es decente Directo, indirecto, desde Campo de Marte Confirmo Las aves legendarias de Galar son un mito No existen Más de una hora y todavía no sale ni una sola ave ¿Qué tengo que hacer, Arcebo? Digo, Dioswishkash Mi fe ha cambiado Pinches Bulbasaur que aparecen a cada rato, men ¿Por qué tenía que salir justo hoy día evento? Al menos díganme que estos Pokémon de canto salen Shiny, men Porque la gorrita no puede ser simplemente un adorno ¡Oh, Luz Rey! Yo sé que de repente no es tan raro Pero para lo que me ha tocado hoy día Es lo más raro que nos ha tocado, crack Vámonos Tenemos nuestro primer Luz Rey Capturado 500 polvazos, mano ¿Quién no quiere polvo en la vida? Ponme en los comentarios ¿Vivirías sin polvo? Yo no No, me salió mi macho ¿Qué? Lonzo informa Media hora para que acabe La distorsión del poderosísimo Dialga Y ni madres de ese pinche Hijos de su lujia de Galar Dioswishkash ¿Dónde estás, men? ¿Esto es una prueba? ¿Quieres que tenga fe y al final va a salir? ¿O quieres maicito y quieres que te ponga como compañero? Está bien Caeré ante los bajos instintos de Whishkash Y pues vamos a ponerlo de compañero A ver si así sale Vamos a cambiar compañerito Vamos a poner al poderosísimo Dios El que nada le teme El que todo lo sabe El que todo lo puede Y que la temporada pasada fue su temporada, mano Whishkash, ¿quieres que le acaricie sus bigotes? Y estoy dispuesto a hacerlo ¿Qué me trajiste? ¿Qué ofrenda me has dado? No podía esperar menos de un poderosísimo Dios Está feliz porque le acaricí sus bigotes Abre la boca Listo Ah no Hay que darle de comer así Dios Al poderosísimo Dios Hasta los dioses tienen hambre La mejor valla Para el mejor Pokémon Pobre ti que no salgan Me encomiendo Whishkash oscuro Último 10 minutos Y nada, mano Nada 5 minutos Todavía nada Bueno, oficialmente se acabó la distorsión Y solo quedan los 12 minutos A menos que este video llegue a 1000 likes Y mágicamente pues aumentaremos esta duración Bueno No todo estuvo tan mal Sacamos un Zorua Pinche Pokémon Yo quería la saber legendaria, mano Y oficialmente hemos terminado las 2 horas y cuarto De El Cebo Diario 109 Pokémon vamos a ver Si en alguno de esos pues se me habrá escapado Yo que sé, nunca lo vi Pues por lo pronto se nota que no La mala suerte está en mí Bueno, si ustedes lo ven excelente Si yo no lo vi 2000 likes Y nos metemos a hacer Todo el día Todos los días Hasta sacar esas 3 aves